Paz Padilla se ha visto envuelta en una sonada polémica que ha llevado incluso a que desde las redes sociales se pidiera su despido de Sálvame como consecuencia de su opinión a raíz de los abusos sexuales que Sofía Cristo había confesado haber sufrido cuando era una niña durante su participación en Secret Story. Tal sería el revuelo generado que la propia presentadora se llegaría a disculpar, tratando de matizar su comentario anterior. Cabe recordar que la hija de Bárbara Rey contaría, con la presencia en el plató de su sorprendida madre, que cuando tenía cinco años había sufrido abusos por parte de un allegado a la familia. Un testimonio que no sólo conmocionaría a la exmujer de Ángel Cristo, sino a todos los presentes y a la propia audiencia. Sin embargo, la indignación de los telespectadores viraría hacia Paz Padilla cuando la presentadora comenzó su exposición sobre la conveniencia de denunciar los abusos sexuales cuando ya ha pasado tanto tiempo desde que se produjeron. Sería justo después de pulsar la opinión de un profesional como el doctor Sánchez Martos. Estamos hablando con el doctor sobre si es necesario denunciar este tipo de cosas, si la víctima, pasados tantos años, quiere remover. Señalaría la presentadora. Si no se denuncia, el violador seguirá violando. Si el violador es un psicópata, que no sólo ha violado una vez, es un pederasta y le ha salido bien, continúa, por lo tanto hay que denunciarlo siempre. La ley, afortunadamente, ha cambiado y ahora el código penal también tiene que cambiar porque la víctima puede denunciar hasta que tenga 35 años, el delito no prescribe como antes, que tenía de margen hasta cumplir los 18 años. Yo siempre he defendido que nunca tiene que prescribir, comentaría Sánchez Martos. Unas palabras tras las que Paz Padilla plantearía la polémica cuestión. Pero, ¿y si esa persona es un abuelo, un tío, un hermano? ¿Cómo desestructura a esa familia? Te pueden culpar porque seguramente una parte de la familia le dirá cómo le haces eso a tu abuelo, a tu padre. Mi madre siempre contaba fíjate, la madre lo consentía, lo sabía. Pero, ¿y cómo es que mi abuelo hizo eso, mi padre lo permitió? Lo que queda claro según todos los estudios de los psicólogos es que la persona que ha sufrido abuso sexual, sea el que sea, le marca para toda la vida, cuestionaría. El clamor de las redes obliga a rectificar a Paz Padilla. Las palabras de Paz Padilla no tardarían en tener su eco en las redes, el discurso de esta persona es un peligro. A la calle ya, ¿cómo se puede permitir este discurso por parte de la cadena, que dice Paz Padilla que cómo vas a denunciar una violación si la ha hecho un padre, un hermano, un abuelo? Si eso desestructura la familia. Es necesario que esta señora siga en televisión. Serían algunos de los comentarios que se sucederían en Twitter. En vista de la repercusión, Paz Padilla trataría de matizar su opinión y pedir disculpas. En ningún momento he dicho que no se denuncie ese tipo de delitos. Es más, me gustaría que se pudiera que todos denunciara. Me da igual la edad o el tiempo que haya transcurrido, que el culpable sea perseguido y juzgado, sea familia o no. Pienso que un abuso de ese tipo a un menor o a alguien de cualquier edad debe ser acusado y juzgado, zanjaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!